En la explanada del Parque Cuauhtémoc de la ciudad de Apisaco, este 27 de agosto se llevó a cabo la Segunda Feria del Empleo para Jóvenes, organizada por el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, donde se ofertaron 388 vacantes a más de 800 jóvenes solicitantes. La coordinadora del CEPUED, Beatriz López Rojas, informó que el objetivo del Gobierno del Estado es atender a todos los sectores de la población, brindándoles, en este caso, oportunidades de desarrollo a los jóvenes. Si bien es cierto que no todos ingresan a la planta productiva en un empleo formal, por lo menos ya tienen las expectativas de cómo se lleva a cabo una entrevista laboral, cuáles son los pasos a seguir para obtener un empleo formal y cuáles son los documentos base o los requisitos que una empresa está pidiendo en el ramo que ellos están solicitando, pero también de acuerdo a los perfiles que los solicitantes están presentando. A través también de los cursos que se están dando un día antes de buscadores de empleo, se les dan todas estas herramientas teóricas de alguna manera y prácticas. Esta es una forma dinámica para que no solo los jóvenes, sino todos los que asisten a las ferias del empleo puedan tener todos estos elementos. En la feria participaron 48 empresas divididas en 17 comercios, 9 industrias y 22 de servicio. Hay 388 vacantes, bueno Catherine se acaba de sumar hace unos momentos con 140 vacantes, es una empresa nueva, este es resultado de las gestiones que el gobernador ha hecho en sus visitas a Alemania y con otras empresas. Aquí estamos ofertando desde nivel primaria, secundaria hasta posgrado, de tal forma que estamos cubriendo todos los perfiles, todos los sectores y todos los niveles de escolaridad. Las vacantes están divididas en nivel primaria 21, secundaria 122, carrera comercial 2, carrera técnica 34, preparatoria 163, profesional técnico 3 y licenciatura 38. Los resultados están en función del compromiso de las empresas, ellos son los que dan las vacantes, son los que ofertan los empleos, son los creadores del empleo. El gobierno del Estado es un vinculador entre los que buscan un empleo y las empresas que lo ofertan, por eso cada feria hacemos un llamado a los empresarios para que tengan esa confianza de ofertar sus empleos y que puedan ofertar estas vacantes y satisfacer las necesidades de la demanda de la población abierta, no solo de jóvenes, sino también hemos realizado por instrucciones del gobernador del Estado, atención a grupos vulnerables como son adultos mayores que cuentan con una gran experiencia y capacidad, algunos mucha preparación y también personas con alguna discapacidad. Con esta es la quinta feria del empleo que se realiza en el año por el Se Puede y se prevén dos más en los meses de septiembre y octubre. Leonel López, Sistema de Noticias.